Amigos, seamos bienvenidos. Esta es la entrega número 16 de un total de 33, en que vamos leyendo de una manera íntegra el itinerario de la mente hacia Dios, una obra clásica de nuestra espiritualidad católica, escrita por San Buenaventura, un santo obispo y doctor de la iglesia franciscano allá en el siglo XIII. Vamos a entrar hoy al capítulo tercero de esta magnífica obra. Lo que nos ha presentado el capítulo segundo es algo así como la huella y presencia de Dios en su creación. El capítulo tercero, partiendo de cómo las cosas finalmente las exploramos a través de nuestra inteligencia, pues da un paso más y nos habla de lo que nosotros mismos somos, es decir, de cómo está la imagen de Dios en nosotros mismos. En ese sentido, este es un ejercicio de autoconocimiento, o si lo miramos de otro modo, es una especie de antropología. La manera como Buenaventura nos presenta la riqueza interior del ser humano se apoya en una gran tradición católica que tiene sus orígenes por lo menos en San Agustín, es decir, unos, diríamos unos 800, 900 años antes de Buenaventura. Y la idea fundamental está en las potencias del alma, es decir, en aquellas características propias de nosotros los seres humanos que nos hacen no solamente distintos de los animales, sino sobre todo nos abren propiamente el mundo espiritual. Esas tres potencias son la inteligencia, la voluntad y la memoria. Veamos entonces cómo lo presenta el santo, pero primero tracemos sobre nosotros la señal de la salvación, la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y porque los dos grados predichos, guiándonos a Dios por los vestigios suyos, por los cuales reluce Él en todas las criaturas, nos llevaron de la mano hasta entrar de nuevo en nosotros, es decir, a nuestra mente, donde reluce la divina imagen. De ahí es que llegados ya al tercer grado, entrando en nosotros mismos, como si dijéramos, como si dejáramos el atrio del tabernáculo, en el santo, esto es en su parte interior, es donde debemos procurar ver a Dios por espejo. Allí donde, a manera de candelabro, reluce la luz de la verdad en la faz de nuestra mente, en la cual resplandece, por cierto, la imagen de la Beatísima Trinidad. Entra, pues, en ti mismo, y observa que tu alma se ama ardentísimamente a sí misma, que no se amara si no se conociese, que no se conociera si de sí misma no se recordase, pues nada entendemos, por la inteligencia, que no esté presente en nuestra memoria. Y con esto adviertes ya, no con el ojo de la carne, sino con el ojo de la razón, que tu alma tiene tres potencias. Considera, pues, las operaciones y las habitudes de estas tres potencias, y podrás ver a Dios por ti como por imagen, lo cual es verlo como por un espejo y bajo imágenes oscuras. Y en verdad, la operación de la memoria es retener y representar no sólo las cosas presentes, corporales y temporales, sino también las sucesivas, simples y sempiternas. Pues, retiene la memoria las cosas pasadas por la recordación, las presentes por la sucepción, las futuras por la previsión. Retiene también las cosas simples, cuáles son los principios de la cantidad ya discreta y ya continua, como el punto, el instante y la unidad, sin los cuales nada es posible recordar o pensar cuánto de ellos tienen principio. Retiene asimismo los principios y los axiomas de las ciencias, no sólo como eternos, sino también de modo eterno, pues como uno use de la razón, nunca puede olvidarlos, de manera que, en oyéndolos, no les presta sentimiento. Y esto, no como si empezara a comprenderlos entonces, sino reconociendo. Cual si fueran con naturales y familiares, cosa que se hace patente, proponiendo a uno principios como estos. De cualquier ser, o se afirma o se niega, o también, el todo es mayor que su parte, u otro axioma cualquiera, al que no es posible contradecir por ser evidente en sí mismo. Por lo tanto, a causa de la primera retención actual de las cosas temporales, a saber, de las pasadas presentes y futuras, la memoria es una imagen de la eternidad, cuyo presente indivisible se extiende a todos los tiempos. Por la segunda retención, se ve que la memoria está posibilitada para ser informada, no sólo del exterior, por los fantasmas, sino también de arriba, recibiendo las formas simples que no pueden entrar por las puertas de los sentidos, ni por las representaciones de objetos sensibles. Por la tercera retención, tenemos que posee ella presente a sí misma una luz inmutable en la cual recuerda verdades invariables. Y así, mediante las operaciones de la memoria, está claro que el alma es imagen y semejanza divina, tan presente a sí misma como presente a Dios, a quien conoce en acto, aunque sólo en potencia sea capaz de poseerlo, y de ser partícipe suyo. El comienzo de este capítulo tercero nos lleva entonces de lleno a una antropología que podemos llamar una antropología teológica, porque está abierta al conocimiento de Dios. Memoria, entendimiento y voluntad. Observemos cómo en la base de todo está la memoria. Como luego dirá Catalina de Siena, la memoria es la que nos abre al poder, al poder de Dios en nosotros. Y nos ha presentado aquí, Buenaventura, la memoria como capaz de recordar las cosas temporales, como capaz de recordar lo simple, es decir, lo que es elemental, y a partir de ahí, la memoria es capaz de recordar incluso lo que es eterno. Por ejemplo, aquellos principios lógicos que resultan imposibles de negar si de alguna manera no los afirmamos. Así que, en la memoria, en nuestra propia memoria, tenemos ya una puerta hacia la eternidad y, por lo tanto, una puerta hacia el Dios eterno. Vamos avanzando en este camino cada vez más profundo y cada vez más bello que nos presenta San Buenaventura. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.